Bueno, estamos de regreso, contacto 1240, yo soy Stephen Álvarez, y ustedes me escuchan a través del 1240M de su radio, en el internet, waloradio.com, se incorpora a la conversación otro alcalde, otro alcalde, el alcalde de la ciudad de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, buenos días, buenos días Papo, bienvenido. Saludo Stephen, saludo a Raffi, saludo a todos los que escuchan, a la gente de Walo, y muy especial a mi gente de Juncos. Bueno, yo incorporé a Papo, antes de despedir a Raffi, para aprovechar el tema, ya que están los dos alcaldes de Juncos, y es que el Partido Popular está enfrentándose a varias situaciones, ya se sometió un proyecto de referéndum, creo que para mayo, y también pues David Bernier convocó para que se escoja a un nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Empiezo contigo, Papo, ¿qué opinas de toda esta situación en la cual se está enfrentando el Partido Popular? Bueno, esto es normal de que el Partido Popular tenga ya encaminado a escoger un presidente del Partido Popular. El Partido Novo Europecista se queda con el presidente y ya le dijo a Tommy Chibera, yo quiero que organice 45 alcaldías que perdimos. Están en esa acción. Nosotros, dentro del liderato nuestro, vamos a acoger un presidente. No necesariamente ese presidente va a ser el candidato a gobernador. En el 2019, en el 2020, vamos a ver cómo está la situación, qué es lo que hay y quién sería el mejor candidato a gobernador, y lo vamos a acoger. Y mi candidato hoy se llama Héctor Pérez. ¿Candidato para qué? Para presidente del partido. Para presidente, no para gobernador. En el 2020, yo te digo quién va a ser el candidato a gobernador. O sea, tu candidato hoy para presidir y reorganizar el Partido Popular es Héctor Pérez. Rafi, ¿qué piensas tú? Mira, Stephen, ahorita hablábamos de la situación de una junta fiscal, el problema económico que tenemos, que el mismo gobierno estaba diciendo, de que a febrero de este año no podían garantizar la nómina de los esperados públicos. Yo lo que me pregunto, y se debe preguntar el pueblo de Puerto Rico, es si realmente ante ese panorama, hablar de un plebiscito en mayo, realmente es lo que el pueblo necesita. Eso es lo que es primero de entrada. Y yo realmente pienso que son otras cosas las que nos deben estar nuevamente. De hecho, la prensa estadounidense, creo que un periódico de Estados Unidos, dijo que Puerto Rico debe mejorar primero su situación económica y después empezar a evaluar la posibilidad. Oye, es que a los mismos estadistas, o sea, a los mismos estadistas que son los que están impulsando el que Puerto Rico se ha aceptado como un estado de la Unión Americana, yo creo que para eso tú debes demostrarle a los americanos primero decir, espérate, yo tengo un pueblo, yo tengo un país que está sólido económicamente, que puede aportar al desarrollo de la Unión Federal, para entonces que después tenga opciones. Pero, claro, eso es mi pensamiento, yo creo que es el pensamiento de la mayoría del pueblo de Puerto Rico, que votó en unas elecciones pensando en que podíamos mejorar la situación económica. Claro, el Partido Popular, pues como estaba diciendo el Papo, pues tenemos que entrar en un proceso también de reestructurarnos. Acabamos de salir de un resultado electoral que no fue favorable y hay que analizarlo bien. Yo creo que el Partido Popular salió positivamente en su estructura, en su base de esta elección, a pesar de que no ganamos la gobernación. Hay gente que piensa que no salió tan mal como se esperaba. Oye, no. Para los vientos que estaban sonando. Gracias a David. Oye, David pierde como por un 3%, de un 3-4% cuando las encuestas en todo momento estaban diciendo que era un 12%. Y lo otro es que retuvimos 45 alcaldías. O sea, yo creo que esto es algo histórico que se está dando. El gobernador que ganó las elecciones las ganó con un 41%. O sea, hay 59% del electorado que no respaldaba ese gobernador. Pero también hay que ver que candidatos independientes obtuvieron más de 250 mil votos. O sea, que eso, de entrada a los partidos principales, tiene que llevarnos a hacer una profunda reflexión. Ahora vamos a entrar en este proceso. Yo coincido totalmente con Papo. Si Héctor Fejez se hace disponible, viendo ya que David ha renunciado a la presidencia de la colectividad, o está próximo a renunciar ahora, que se va a abrir un proceso para escoger un nuevo presidente, si Héctor decide aspirar, cuenta con el respaldo incondicional para presidir el partido. Igual que Papo, pues la cuestión de la gobernación... Ah, claro, porque hay que ver el proceso después que se va a dar, qué candidaturas se van a estar presentando. Pero yo en términos de capacidad, de capacidad de aglutinar las fuerzas populares, que pueda... Acuérdate que somos un partido de centro, y un partido de centro siempre en los extremos tienden a ser una fuerza. Yo creo que el único líder que tiene la capacidad de aglutinar ambas fuerzas es Héctor Fejez. A mí alguien me dijo en la calle que los alcaldes populares no quieren a Carmen Yulín. ¿Ustedes no quieren a Carmen Yulín? Bueno, yo realmente te digo, yo no sé cómo eventualmente va a surgir, pero si hubiéramos que decidir, y te lo digo con mucha humildad, entre Héctor o Carmen, yo entiendo que el que tiene la capacidad de aglutinar la fuerza es Héctor Fejez. Papo. Mira, yo, como decía Happy, en cuanto a plebiscito se refiere, pues yo estoy esperando que él le va a contestar a Jennifer González sobre la estadidad que pidió, y que van a escogerle ellos cuando le digan que no le van a dar la estadidad. Eso es lo que vamos a esperar. Por eso es que nosotros tenemos que esperar qué es lo que va a pasar en Puerto Rico. Porque yo visualizo, Papo Alejandro, que el Congreso de Estados Unidos y Donald Trump le van a decir, ¿a qué no es esta idea para ustedes? Busquen un era soberano, busquen lo que usted quiera, y ahí es que nosotros nos vamos a sentar junto con nuestros partidos a ver qué es lo que nosotros queremos que sea. Papo Alejandro es de derecha. Que sea allegado, que estemos bien cerca de Estados Unidos. Pero en ese plebiscito que somete Rivera Chas no aparece nada. Pero a ti, mira, la persona que está de esto, es que la verdad es que a mí, estaban hablando que cuesta dos millones ese plebiscito. Yo digo, con dos millones ya hago nuevo a Yagocoa. La verdad que sí, y la gente necesitaba a Yagocoa. Dos millones, tú lo cuáles para un programa de ama de llave, y tú sabes cuántas familias nosotros aliviamos con eso. Que son plebiscitos que los seguimos haciendo, y son conducentes a nada. Porque si esto no tiene el aval del Congreso de los Estados Unidos. Que el Congreso diga, mira, de las alternativas que hay, nosotros estamos dispuestos a balar esta, a balar esta otra, a balar esta otra. Pero no tiene el aval, no tiene el aval de la Cámara y el Senado. Pues cada Cámara tiene la popular posición y el Senado otra aquí. No hay papi, que el Congreso diga, del resultado que ustedes tomen, yo estoy de acuerdo a aceptar la voluntad del pueblo. Eso no ha pasado, ¿sabes? Vamos a ir a otro plebiscito más, gastando dos millones, que yo dudo que sean dos millones. Una constituyente. ¿Tú crees en la constituyente? Claro que creo en ella. Nosotros todavía seguimos mencionando a García Mendes, a Luis Ferré, a Luis Muñoz Marín, esa gente que hizo una constitución que es la mejor que hay hecha. De que se hizo para un tiempo y todavía sigue. Eso es lo que tenemos que hacer. Los pensantes de este país que se pongan a trabajar en una constituyente y que dejemos de pensar si somos estadistas, si somos estadolibristas, si somos soberanistas, y no dividirnos en este momento tan difícil. Eso es lo que Papo pide. Y ponerse a administrar el país. Administrar el país. Vamos a hablar con la Junta. Dime que yo puedo ayudar, que puedo contribuir. Es que son cosas contradictorias, Tiffen. No tenemos para pagar la nómina de los empleados en febrero, pero estamos hablando de gastar un montón de dinero en mayo para un plebiscito conducente a nada. A nada. Claro, el Partido Popular, Papo, en esta situación, nosotros tenemos que también entrar en un proceso de consulta, nuestra base, para que podamos determinar cuál va a ser nuestra ideología, cuál va a ser la relación que vamos a estar definiendo nosotros. Papo dice que es de derecha, yo soy un poco más de izquierda, pero entonces tenemos que ver cómo podemos encontrar ese centro. Y esas diferencias que hay mucho en el Partido Popular, ¿traerá problemas? Porque en el Partido Popular pasa eso, que hay gente de izquierda, hay gente de derecha. Y Héctor Pérez está en la presidencia, ¿no? Por eso es que te digo, Héctor tiene la capacidad de coger a lo mejor, en el caso mío que soy un poco más de izquierda, en el caso de Papo que es un poco más de derecha, tiene esa fuerza que puede unirlo. Lo de Carmen, pues ya tú sabes, él está un poco más polarizado hacia un extremo y por eso pudiera no ser el elemento ideal en este momento del Partido Popular. Bueno, Rafi, tu toma de posición es el lunes. El lunes a las 2 de la tarde en el puerto de Yabucua. Los invito a todos para que vayan y vean el paisaje más hermoso que tiene toda la costa sureste de Puerto Rico. Allí vamos a estar celebrando ese momento importante. Así que Papo va a estar conmigo allí y van a estar también otros distinguidos colegas que van a estar con nosotros. Ya me confirmó que va a estar allí el gobernador Alejandro García Padilla, que va a estar con nosotros, y el licenciado Héctor Ferger, que va a estar también allí. Así que los invitamos a todos para que estén allí. Bueno, pues ya lo saben, eso es el próximo lunes. Es feriado. Es feriado, es día fiesta. Es día fiesta. Vamos a estar allí. Así que a las 2 de la tarde allá en el puerto de Yabucua. Claro, y demás te agradecite que te extiendo una cordial invitación para que estés conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, Rafi, yo... Rafi, te cambio un casito esta playa por una de las dos de la mañana. Rafi, te cambio un casito esta playa por una de las dos de la mañana.